¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con un poquito más de Dowless No me puedo creer, no me he puesto la luz ni nada Y va todo fluido, va todo Genial, he pillado la luz perfecta Bueno, en el caso es que estamos aquí con Off El Onesto, en el cual, bueno, pues A ver, tiene muchos regalitos, gente Dirás, ¿Cómo? ¿Que tiene muchos regalitos? Mira, 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 mira Todos los regalitos que tiene para vosotros, todos, todos Que por cierto, a ver Que ha habido muchos comentarios sobre las skins Porque yo dije que eran las mismas que el año pasado y demás A ver, he estado viéndolas tranquilamente Y os voy a decir exactamente Los cambios que hay con los del año pasado Le han añadido un ojo más ¿Vale? Un ojo rojo Le han cambiado el nombre, le han puesto Sanguinoliento A todas, le han añadido ya Como ya os digo, un ojo rojo Y le han dado un toque de color un poco más profundo Y le han añadido quizá un par de más dientes Concretamente a la espada, ¿Vale? La pica es prácticamente igual O sea, la pica es prácticamente Lo mismo, en la pica no ha cambiado nada Simplemente el color, los dientes Pero que viene a ser la misma skin con un pequeño Reworking, ¿Vale? ¿Son diferentes? Sí, pero muy poco diferentes ¿De acuerdo? Y son las del año pasado retocadas Tal cual Zajado el temario Bien Pero claro ¿Cuántas monedas necesito? No sé por qué me he salido Si te voy a volver a enterar ¿Cuántas monedas necesito? Que si 700 Que si 1200 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 Y un montón más ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tropecientas mil monedas Y dirás tú Vale Tengo todo el tiempo del mundo Pues tranquilamente Hago mis reforjas Hago mis cositas Y las voy consiguiendo Perfecto ¿Pero qué ocurre si tienes poco tiempo? ¿Qué ocurre si necesitas conseguir Todas esas monedas Pero no tienes tanto tiempo para jugar? Bueno Pues aquí estoy yo Para enseñarte la forma más rápida O las formas más rápidas De conseguir monedas Tranquilamente Con la calma Cortito tiempo Te sacas unas 70 fáciles Que siempre que si Entre 50 y 70 Asegurada Si la haces bien Pero no os preocupéis Porque yo te enseño el método Aquí vamos a hablar de todo A ver Hay tres maneras De conseguir monedas Evidentemente Las monedas se consiguen Rompiendo partes De los behemoths Esa es la función clara Para conseguir una moneda ¿De acuerdo? Pero ¿Cómo podemos hacerlo Para cogerlas más rápido? Bueno Pues hay Varias formas Una es en eventos Tú te metes un evento Pum 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 Pero claro Los eventos son lentitos Gente Es un behemoth Es lento Está No da mucho Oye Tenemos aquí los retos Los retos es lo mismo Es un behemoth Aunque se lo cargan En 30 segundos Que también te digo Pero bueno Al final son ¿Qué? Cuatro partes Cinco partes No merece la pena Entonces ¿Qué nos queda? Campos de entrenamiento Nada Misiones Bueno Misiones Pues mira Tienes el caldoaga Tienes lejaro desconocido Pero todas son largas Gente Todas son largas No merecen la pena Y dices Y entonces No sé por qué me salgo Si tengo que volver a entrar Cosas que hago Y entonces ¿Qué nos quedan? Nos quedan los campos de batalla Y nos quedan las escaladas Bien Pues en los campos de batalla Es un poquito Más lento el farm Pero más constante Porque no tienes Pantallas de carga Simplemente es lo que Tardes de ir De un Behemoth a otro Mi consejo es Que en las islas Os cojáis Islas bajitas En las cuales A ver A lo mejor En el Hermen Main Joven No te lo dan Probamos si en el Hermen Main Joven Te dan partes A ver A ver Hermen Main Joven Muere Vale Le hemos roto partes Y no nos dan ¿Veis? Los Hermen Main Joven Es decir Los Behemoth jóvenes No dan Moneditas ¿De acuerdo? Bien Entonces Mientras dejamos Que nos pegue de fondo Pues ya que hemos venido A hacerle daño Que nos vaya pegando Mientras que nos pegamos De fondo con él Tenéis que En las primeras islas No se pueden conseguir Hasta que os venís A arenas inquietas Que solo tenéis Al kit shot En este caso Pero claro Os tiene que salir Con lo cual no merece la pena A partir de cascada de hierro Con un Arma grande Un arma grande Me refiero No de tamaño Sino de nivel alto Gente Que vais ahí Y me lo coges todo con ganas A dos manos Bueno El caso es que tenéis que iros A Behemoth De nivel bajo Y con un arma de nivel alto Si queréis hacerlo De forma rápida Si no siempre podéis hacerlo Pues cogiendo Con vuestras reforjas Y rompiendo vuestras cestas Haciendo cacería Anomales y corrientes Y vais leveleando Pero si no tienes poco tiempo Me está ando duro Si tienes poco tiempo Y quieres hacerlo De forma rápida Pues te coges un arma De nivel alto Te vienes A una zona de Behemoth De nivel bajo Y a su defecto Le empiezas a enchufar Parte por parte Parte por parte Parte por parte Y así va saliendo ¿Qué ocurre? Que lo único Que vas a tratar un poquito En ir a cada uno Por cierto El Skull No lo recomiendo ¿Vale? El Skull Y todas sus variantes No las recomiendo Porque tienes que romperle La parte de fuera Que no te lo cuenta Como parte rota Y luego a su vez Tienes que romperle La parte donde ya la has roto La parte rota Con lo cual Al final Hacerme caso No sale rentable Y los alboreos Al náser Al kisho El náser Suele ser bastante sencillito Y el kisho ya Ni te cuento ¿Vale? Pues os vais a Los que os empiecen a dar Directamente ya partes Si se ha cansado De pegarme y todo A ver Nos despedimos A ver Esto como dato curioso Golpeadores Nivel 543 Este No tiene que hacerlo rápido Tiene tiempo Ahí os lo dejo 543 ¡Vámonos! Bueno gente Pues nos hemos metido En una escalada 1.13 En esta ocasión Como veis Se está moviendo Y yo no estoy haciendo nada Porque la he grabado Justo antes Para poder hablar tranquilamente Mientras la hacía Y explicaroslo bien todo A ver Como conseguir Monedas Lo suficientemente rápido Y en un corto periodo de tiempo Las escaladas 1.13 Son las mejores Para esto Lo diré siempre Si que es cierto Que las 10.50 Salen más Behemoth Pero Son de nivel Mucho más alto Y cuesta mucho más Y si os fijáis En el vídeo En el gameplay Que os estoy enseñando Aquí de calidad Un par de toques Parte rota Un par de toques Parte rota Y luego voy comprobando Tranquilamente Para que no se me olvide nada Y esas cosas ¿Vale? Ahora os enseñaré La voy de todas maneras ¿Vale? Y cuando he visto que no Les desecho Un rayito Y les desecho Entonces ¿Cómo hacerlo para ganar? Yo en esta escalada He ganado un montón de monedas Gente Un montón de monedas Y cuando digo un montón Es más de 50 Un escalado de 1.13 Y vais a ver Que esto Que esto se hace cortito Entonces Amps No cojáis Que hagan mucho daño Contra menos daño Cojan Mejor Hacerme caso Yo llevo un arma De nivel 20 Porque es lo más rápido Pero con un arma De nivel 15 o así Sería más que suficiente Para hacerlo también rápido Incluso Aseguraros de no matar Al behemoth Antes de romperle Todas sus partes Pero bueno Independientemente Del nivel de arma Es una escalada 1.13 Con lo cual Os va a venir bien Hacerla con cualquiera 2 behemoth El farol del rayito Del drash ¿Vale? Con lo cual Voy golpeando Y con eso ya Solo rompemos partes Gente Así que bueno Simplemente Es ir golpeando Suavemente Despacito Un par de golpes 3 si lo necesitáis Ya vais calculando Poco a poco Si lo vais haciendo Vais rompiéndole las partes Si tenéis que jugar Al corre corre que te pillo Con ellos Jugáis al corre corre que te pillo No pasa nada ¿Vale? ¿Ves? En vez de te ataca por un lado Voy a la cola A ver Recordad que tenemos De omnicelula Si no lo estáis viendo Aquí os lo enseño Bueno Ahí lo estáis viendo Gente Tampoco Ahí Lo estáis viendo Pues tenéis la unicelula ¿Vale? Para la de tempestad Que os viene muy bien Si escribáis un ataque Os aseguráis daño apartes ¿Ves? Le doy un golpecito Y me lo cargo Y digo Pues a lo mejor Una pata Si que le podía haber roto más Pero bueno ¿Este que le queda la cola? Pues a corre corre que te pillo Déjame la colita Hombre Ay Que se pone juguetón Nada Un golpecito fuerte Un golpecito suave Y tenemos cola para el rato Gente ¿Le falta algo? No Yo creo que no Siempre con el rayo Se puede comprobar Si le falta algo El rayo Hay que tener cuidado Porque Si le dais a una parte Que ya está rota Le va a hacer daño al vehemud Con lo cual Lo que tienes que hacer Es intentar lanzar el rayo En las partes que sepáis O que creáis Que no están rotas ¿Vale? Si lo lanzáis Nada más a empezar Os aseguráis mínimo Una parte o dos rotas Y si no se la rompéis Le tenéis a un toquecillo Para romperla Con lo cual Es Buscar al vehemud Y Golpecito a golpecito Tranquilamente Suavecito Como decía la canción Poco a poquito Ir dándole golpecitos En las patas Y demás ¿Vale? A ver No os voy a enseñar La escalada entera Porque me parece un vez menos Una escalada 1-13 Tampoco tiene cuestión Ojo Importante Escalada 1-13 Siempre umbría Dirás ¿Por qué siempre umbría? Porque tienes la capacidad De que te salgan Vejemud umbríos Y te dan El doble Por cada parte rota Con lo cual Le dais durillo ¿Vale? Mira ya le hemos roto Una a cuatro Entonces ¿Qué es eso? Te centras y dices A ver Este que sé que tal El otro que tal Aquí El truquito En vez de Stunearle Le esquiváis Os da una carga Y directamente Pum Ahí lo tenéis ¿Vale? Y poquito a poco seguís Bueno y así Hasta que acaba la escalada Vamos a acelerar Bueno y con esto Ya acabamos En el último combate Que son los dos Te los cargas ya Mira Le quedaba la patita Se quedó enganchada atrás Y dije Pues a base de saltitos Me queda uno de vida Porque explotó Una bola de esa De los del típico de Rowe Y ya está Y dije Pues épico Me quedo uno de vida Que mejor final para el vídeo Que das uno de vida Y para celebrarlo 327 calapazas Pero en su defecto Pongo una Porque el resto Como son iguales Pues tampoco merece la pena Y ahora vamos al resultado Gente He hecho la escalada 1.13 Ahí lo tenéis Escalada 1.13 ¿Cuántas monedas Me he llevado En una escalada 1.13 Que hemos tardado Esto en hacerlo 76 monedas Ahí las tienes 76 monedas Y un montón de materiales Que ahora bajo y subo No sé por qué Pero ahora bajo y subo Como si os importase ¿Sabes? Pues esto es lo que importa Enséñaselo de nuevo 76 monedas Gente 76 monedas De gratis Y ya estaría gente 76 monedas En una escalada 1.13 A ver ¿Vais a poder conseguir Tantas monedas siempre? No Dirás ¿Por qué no? Porque influye un poco Cuantos Vegemudes Dumbrios os sacan Si os salen dos Conseguiréis más monedas Si os sale solo uno Conseguiréis Unas poquitas menos Pero Si lo hacéis bien Y los Vegemudes Son apropiados Mínimo Entre 50 y 70 monedas Vais a sacar Seguro Si te salen dos Vegemudes Dumbrios Y lo has hecho guay 76 monedas O sea Muy cerquita de las 100 Yo es que ya más No puedo ayudaros gente Así que dicho esto Si queréis formear rápido Ya sabéis lo que tenéis que hacer Elegir una de las opciones Si tenéis tiempo Vais subiendo en las islas Tranquilamente Que lo queréis hacer rápido Pues ya está Acordaos que es hasta el día 1 El día 1 todo hace así Y desaparece Y hoy se va con su Makuto A otro lado Así que Aprovechar Dale duro A cazar Ya sabéis Si os gusta este tipo de contenido Pues nada Al botón de suscribirse Y un like que se agradece Hombre Que eso a mi me emociona Yo lo veo y digo Ay, 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 ay Gente Que me iba Que yo le voy a despedir el vídeo Y todo Pero bueno Pero bueno Bueno Si ya has tenido tiempo De darle a like No digo yo Ya suscribirte Ay, bandido Bueno, os enseño la build A ver El arma Que luego tú me preguntáis ¿Tiene que ser con ese arma? No Yo recomiendo para esto De hecho lo he hecho Con las hojas encadenadas Pero yo realmente Lo suelo hacer con la pica ¿Vale? Porque con la pica Tenemos ese Ese ataque ligero Que hace así para adelante Pum Y es mucho más preciso Que las hojas encadenadas Para romper partes ¿Vale? Pero bueno Hojas encadenadas Suele ser lo mejor para todo A ver Os la he puesto La de Lagalus Porque la unión Te viene con afilado Que eso ya siempre viene muy bien Para luego poder poner más células Se puede hacer con cualquier otro tipo de arma ¿Vale? Le ponéis otra unión La que queráis Y ya está ¿Vale? En esta ocasión No diré por qué ser esta Buil exactamente Con que tenga daño Y tenga afilado Os vale No hay mucho más ¿Vale? Pero bueno Os voy a poner la que yo he usado en concreto Porque luego hay alguno que siempre Pues que no sabe muy bien qué poner Y lo hace igual Y ya está Bueno Hojas de Lagalus Astuta Parasitaria Danza al Segador Que como veis No lo he utilizado Hojas de Impulso O por lo menos el trocito que habéis podido ver Y la unión de afilado ¿Vale? Pero vamos Que estas dos tampoco hace falta utilizarlas mucho Simplemente Ya sabéis Golpecitos suaves y cariñosos Tempestad Os viene muy bien El farol del Drash ¿Por qué? Porque hace daño a partes Con lo cual está bastante bien Y a varias partes Bueno Luego le metemos la cabeza del Helium Con Pulso Le vamos a meter la pechera del Drash Con Galvanizado Vamos a meter La mecherno A meter Los brazos del Malcari Y digo Uy Malcari Bueno Vámonos Vámonos a casa Wey Las empuñaduras del Nasser Es decir Que con afilada ¿Vale? Madre mía Los brazos del Nasser Lo que me ha costado esta Ay Dios mío Las piernas del Cronoboro Con Galvanizada A ver No tengo las piernas del Cronoboro Da igual O sea Ponle otra cosa Ponle Mira Ponle Tenaz Ponle Tenaz Que también te va a venir muy bien Marcha Boreal Perfecto Es que no tengo lo del Trash Pues no pasa nada No tiene la del Trash Pues escucha Ponle La del Reza Kiri Que también tiene astucia Que te cambia un poco la build Que no pasa nada Que no pasa nada Es que a mi me hacen mucho daño Pues ponte duro Ya está Ponte duro y resistente Ponte duro eh Que buena frase Que te la dio una mujer Bueno Yo que sé ¿Queréis adrenalina? Porque así hacéis más daño Pues adrenalina Si es que da igual Lo importante de todo es que Bueno Con Galvanizada he dicho ¿No? Vale Bueno Lo importante de todo es que llevéis Afilado Importantísimo Y el resto Daño Lo que sea De hecho os he puesto una de parasitaria Aquí en el arma Que he puesto aquí astuta y parasitaria Y he puesto parasitaria Porque tampoco quería hacer yo mucho daño Si Porque aquí Mi idea principal Era haber puesto Frenética Para tener más daño Pero es que he dicho Lo mismo me paso Si es que lo mismo me paso Que son nivel 1.13 Que es que son blanditos Están tiernitos gente Entonces me he dicho Ya está Mira que se enfurece Que no les da tiempo La mayoría de las veces Pues por eso tengo esto Y así ya de paso Si no se enfurece Pues no le quito tanto daño Con lo cual está bastante bien Pulso Pues porque sí Conducto Pues porque Tener más velocidad de ataque Pero si es que te da igual Bueno en fin Ya está Que no me enrollo más Ahora sí que sí Nos vemos Chao Suscríbete Adiós Like A vivir Que son dos días No me enrollo más No me enrollo más Gracias.